Para todo el Perú Me llaman borrachito borracho, me dicen borrachito borracho No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borracho, me dicen borrachito borracho No saben que me muero por tu amor, no tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llamo Mierrachito